Y que pasa chableria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Ajax Y vamos a continuar, estamos en el episodio 13, si no me equivoco, de esta serie El anterior fue larguisimo, no, el anterior fue el 13, no, el anterior fue el 12, claro, efectivamente este es el 13 Lo he dicho bien, lo he dicho bien, tío, estábamos bien Como digo, fue larguisimo, ha llegado casi a 40 minutos el video Os puso una publicación para ver si queríais el video de las dos partes Y me dijisteis que no, que un video de 38 minutos, pues nada, pues un video de 38 minutos Es lo que tuvisteis la semana pasada, esta semana continuaremos con este modo carrera, vale Vamos a ver, lo primero de todo, pues un par de ofertas que tenemos, la verdad Recibimos estas dos ofertas nada más acabar el mercado Y ni siquiera la vimos en ese video, porque ya el video había quedado, creo que es suficientemente largo Johnson, Johnson está para salir Y Van de Beek, Van de Beek se puede negociar Van de Beek se puede negociar y se puede ver cuando quiere pagar o cuando está dispuesta a pagar la Juventus Van de Beek, negociamos Y Johnson, bueno, Johnson también negociamos Para ver cuánto puede pagar este equipo Por este jugador, vale Pero este jugador, bueno, tampoco es el Basilea Tampoco hay tanta necesidad de sacar grandes cantidades No, con venderlo, basta Bueno, tenemos el partido contra el PSV, vale Tenemos la cuarta jornada de la Eredivis Llevamos tres victorias en tres partidos Y comenzamos ya con lo gordo, ¿no? Llega ya la Champions Champions con Manchester United, Porto Y Copenhague Estamos en el grupo A Curioso que estemos en el grupo A Y como veis ahí, Manchester United, Porto y Copenhague son los rivales en el actual grupo A Creo que vamos a pasar nosotros y que va a pasar el United, ¿vale? Creo que el rival va a ser el Porto realmente El United está por encima Es así Y vamos a ver el resto de grupos También grupo B para Juventus, Dortmund, Brujas y CSK de Moscú Juventus y Borussia Dortmund deberían ser los que pasen Grupo C para Real Madrid, Inter de Milán, Leipzig y Dinamo de Kiev Creo que el Madrid va a pasar seguro como primero Y creo que el Inter por delante del Leipzig El grupo D Debería pasar el Manchester City con el Olympique de Lyon segundo O no, porque está la Roma, ¿eh? Roma y es parte de Moscú también por ahí Pues entre la Roma y el Olympique de Lyon va a estar la cosa, ¿eh? Quizá el Olympique de Lyon, ¿no? Que tiene así a Don Belé, tiene a Tussard, tiene a Huar Tiene jugadores así jóvenes que pueden progresar y tal Están ya en la segunda temporada, esos jugadores han tenido un crecimiento Creo que Lyon puede estar por encima Liverpool, Nápoles, Monaco, Celtic Liverpool y Nápoles deberían pasar Barça, Bayern, Braga Y Pau, que es Barça y Bayern, evidentemente Atlético de Madrid, Tottenham, Shakhtar Y el Medipol va a seguir Atlético de Madrid Y Tottenham deberían pasar en ese grupo Y en el grupo H, PSG, Valencia Váyale, Berkusen y López de Moscú Paris, Ayroman y Valencia Deberían ser los dos primeros en ese grupo H Hemos hecho aquí una predicción rápida No sé qué pasará finalmente Lo que sé es que comenzamos contra PSV Y que no nos vamos aquí a liar mucho más Tengo la garganta tocada, tío Tengo la garganta tocada Me duele la garganta Pero no es de afonía Es de dolor Es de dolor de De tener que tomarme algo Una pastilla o algo Para el dolor de garganta Pero no nos hemos dado absolutamente nada Ni me lo voy a tomar al menos Durante la grabación de este vídeo Bueno, Chiellini que marca el primero Claro, lo que pasa es que Hasta que no me he puesto a hablar aquí Continuando, no me he dado cuenta de que Oye Que igual duele Más de lo que pensaba Bueno, bueno, ganamos al PSV Con un gol de Chiellini Vale Vale Es una victoria contra uno de los mayores rivales Del Aribivis Fuera de casa Y bueno, pues Pleno de victorias por el momento Ya hicimos la pasada temporada Una primera vuelta perfecta De hecho Estuve muy cerca de hacer una liga perfecta Y bueno, pues No creo que lo consigamos esta vez O otra vez Pero Pero nunca se sabe Lo intentaremos Vale, jugadores para entrenar Estoy buscando Eh Encham No, encham no debería entrenarlo Manea Manea está ya entrenando Darkin Darkin está entrenando Darkin Hola, Darkin Sí, Darkin está entrenando también Eh Johnson pasando S pasando Song Song es el siguiente Tajiz Song Ese jugador que vamos a entrenar Junto con Bislow Yenepo Darkin Y Manea Bueno, de estos hay un par de suplentes, creo Bislow y Yenepo son suplentes Y Manea puede llegar a ser suplente Cuando pase en valoración a Coleman Que sabéis que lo fichamos ahí Al final del mercado Oferta por la Vial Vale, este jugador Tendría que haber salido ya Tendría que haber salido ya Y nos habría Ahorrado problemas Pero bueno Más vale tarde que nunca, eh También te digo Vamos a pedir un 13 y 10 y medio A ver cuánto paga El Borussia Mönchengladbach Vamos a continuar Pues Con el siguiente partido de liga Justo antes de las Champions Van de B 47 y medio paga la Juve Vale 47 y medio paga la Juve Vale, vamos a guardar la partida Y vamos a hacer aquí Una negociación Más a fondo Porque creo que este jugador puede salir Creo que este jugador puede salir Vamos a ver cuánto paga la Juve Yo creo que puede llegar a más de 50 Yo creo que puede llegar a 52 O algo así Entre 50 y 52 Yo creo que se puede cerrar el traspaso, eh Vamos a pedir 55, vale Así de inicio Eh, hola Tengo el volumen activado ¿Por qué tengo el volumen activado hoy de todo? Ha sonado también el iPad por allí de fondo Eh, 55 Vale, 55 Pues Van de B Eh, 55 millones Eh, tiene 33 ese valor Es más o menos lo que decía el juego que podía pedir Creo que es una buena cantidad por este jugador 55 millones La cosa es que habría que buscar un sustituto Pero bueno, pues no es un problema No es un problema en principio En principio no es un problema iPad, ¿puedes dejar de sonar? Gracias Te lo agradecería Si vuelve a sonar lo silencio, vale Pero vamos a intentar que no vuelva a sonar Eh, vale Centro campista Habría que buscar un sustituto para el señor Van de Beek Fernandinho tiene más valoración Sí que verá que también tiene más edad Que va a ir para abajo Es evidente Tenemos por ejemplo a David Silva Tenemos a Ivan Rakitic Eh, no, pues Rakitic va a ser que no Que no lo puedo fichar Hamsik tampoco Eh, bueno, da igual Tenemos a David Silva Que por valoración es el mejor Tenemos a Nainggolan Eh, tenemos a Mantuidi Tenemos a Arturo Vidal Eh, hay opciones Hay opciones, ¿vale? Hay opciones para esa posición De centro campista, ¿vale? De momento no vamos a mirar nada De momento no vamos a mirar nada No voy a fichar nada Hasta que no lleguemos a invierno Porque no tiene sentido fichar Por ejemplo ahora a Silva Y que Silva de aquí a enero Pierda dos puntos de media Por ejemplo Vale, por ponernos un ejemplo Así que aunque Aunque vayamos viendo algún jugador Fichar, fichar Hasta que no llegue enero No lo voy a hacer Porque no tiene sentido Vale Eh, Valle por un lado Mulder por otro Otra cosa que podríamos hacer Y ojo Porque eso Es algo que no hemos hecho casi nunca Y es Fichar a un jugador Que acaba contrato Antes de que llegue El mes de enero ¿Qué quiere decir eso? Que ese jugador Llegaría en el mes de enero Pongamos el caso Jugadores que acaban contrato La segunda temporada Ahora mismo Creo que Hazard, por ejemplo Hazard, por ejemplo Creo que acaba contrato Mira, Viviano Viviano Viviano, no Viviano lo ponen aquí Viviano acaba contrato En esta temporada ¿Vale? Si yo a Viviano Lo ficho ahora Me está costando más barato Porque acaba contrato Y además me llegarían En el mercado de invierno ¿Pero qué pasa si yo Intento fichar a Viviano En el mercado de invierno? Que directamente Me manda a negociar Para ficharlo gratis Para la siguiente temporada Entonces, claro Eso lo podemos hacer Con un jugador que sea útil Y no con Viviano Pero ¿Me entendéis? No, eso es algo que se puede hacer Y se puede aprovechar bastante Quintero 82 de media Quintero ¿Pero qué pasa contigo? ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí con Quintero? Quintero jugando en la Liga Argentina Con 82 de media Quintero Quintero, vamos a tener una conversación Quintero y yo, ¿no? Vamos a ir contactando con Con River, ¿no? Ojo, ojo Ojo Quintero, ¿eh? Dejadme un segundo, ¿vale? Voy a echar un ojo Voy a echar un ojo Simplemente al potencial De este jugador, ¿vale? Porque ojo Ojo Quintero, ¿eh? ¿Qué potencial tiene? 83 83 Podría llegar a la misma media Que tiene Van de Beek Pero no, eso me queda corto Como suplente Podría aportar Eso sí Como suplente Podría aportar Pero no No, no me termina de convencer Patrick Debrie Es 99.000 Vale Me dice ahí que he pido Máximo 90 Así que, bueno 99 está Está correcto Para que este jugador se vaya Estos jugadores se van, tío Ahora mismo no recuerdo Si de este equipo se van o no Leicester quiere pagar La cláusula en Cham Vale Vamos a mirar eso ahora Van de Beek Se va por 55 millones A la Juventus Eso lo veremos ya En el mercado de invierno Y lo de en Cham Vamos a guardar la partida Porque no quiero perder A ese jugador Por 12.800.000 Porque Bueno, espérate Espérate Vamos a mirarlo un momento Porque igual sí está acorde A su valor Pero Creo que ni de coña Creo que Ni de coña A ver Olivier En Cham 11 de valor 12.800.000 La cláusula Cláusula mínimo Mínimo De 25 Yo creo, eh Mínimo de 25 La cláusula para este jugador Vale, pues vamos a hacer eso Vamos a Vamos a negociar Vamos a negociar Para renovarlo Y que no se vaya por esa cantidad Tan ridícula Y con Van de Beek Y el centrocampista Pues ya veremos lo que hacemos Lo que está claro Es que Van de Beek se va Y hay que buscar a otro Hay que buscar a otro jugador Que lo sustituya ¿Ese jugador va a ser Bruno Fernández? Me da a mí que no Me da a mí que no Porque es que a mí Bruno Fernández Me sigue pareciendo Muy, muy caro A ver, a ti ¿Qué te hacemos? Ocasional, ¿no? Porque ahora mismo Este tío se reserva No No pone ninguna pega Le vamos a meter 5 años A este jugador Que está transferible Está transferible A ver si va a conseguir Cómo vender Cláusula Vamos a poner 200 A ver cuánto me pone el juego 20 Decía yo 25 Pues 25 va a ser que no Quería poner 22 y medio Bueno, mira Ha aceptado 22, 600 Pues eso que nos llevamos Y quiere cobrar menos De lo que cobraba ahora Pues Pues perfecto No te voy a decir yo que no Vale, Oliver Enchan Que lo renovamos, ¿vale? Tiene cláusula ahora De 22 millones Ahora si quieren pagar la cláusula Queda para ahí Adiós, muy buenas Vamos a seguir, ¿vale? Tenemos partido contra el Nacbreda Sé que solo llevamos un partido Pero estamos aquí negociando cositas, ¿vale? Están llegando ofertas Estamos negociando cosas, tío Es lo que hay Es lo que nos dice Es lo que nos trae el juego, tío Ojalá estas ofertas hubiesen llegado en el mercado Pero no No llegaron en el mercado Llegan ahora Bueno, partido contra el Nacbreda en casa Vamos con los suplentes Después hay Champions Y es un partido en casa que Los suplentes deberían ganar Dolberg que hace el primero Yenepo que hace el segundo Nos podemos ir olvidando de este partido Porque es nuestro Vale, bien Bien, la verdad Me gusta bastante Algo que he estado pensando yo Ahora en frío, ¿vale? Prácticamente dos semanas después de grabar el anterior episodio Es que por qué he fichado a Coleman teniendo habilitado en plantilla Es una pregunta que a mí me ha surgido A mí me ha surgido una pregunta de lo que yo hice hace un par de semanas No, no termino de comprender el fichaje de Coleman Y mira que lo hice yo, ¿eh? Y mira que es un fichaje que he hecho yo, ¿vale? Pero yo no termino de entenderlo teniendo habilitado en plantilla Supongo que mi idea era vender a Pepe Claro, que Pepe lo teníamos ya casi cerrado De hecho no sé por qué no se cerró lo de Pepe Fue porque faltó una hora o algo así O porque se alargó demasiado la negociación Algo así pasó con Pepe Y no se fue Creo Pero viéndolo ahora con perspectiva No he terminado de entender el fichaje de Coleman Y lo he hecho yo Es un fichaje que he hecho yo Pero no he terminado de entenderlo Bueno, Johnson que no se va De Vries sí se va Bueno, Johnson no se va creo porque no hemos llegado a un acuerdo con el club Creo que no hemos llegado a un acuerdo con el club Efectivamente No he llegado a un acuerdo con el Basilea No con... No el Basilea con el jugador Oferta por Van Ler 3-800 Dice ahí que pida entre 2,5 y 3-750 Así que Aceptamos Y otro jugador que puede irse en este próximo mercado La voy a dar a ver si llegamos a un acuerdo Sería Interesante, podríamos decir Partido contra el Copenhague Vale, tenemos un par de duelos contra el Copenhague Evidentemente Como contra todos los equipos del grupo Y es clave no fallar contra este equipo Porque este equipo pues Tiene unas carencias clarísimas El equipo bastante flojo El Copenhague Sería clave ganar los dos ¿Lo vamos a conseguir? No lo sé No lo sé Y el primero es fuera Mira, ganar este partido sería comenzar La fase de grupos de la mejor forma posible Y no ganar pues sería empezar de la peor forma posible Bueno, la peor forma posible sería perder La mejor sería ganar Y la forma regular sería empatar Porque no sería una derrota Pero tampoco un empate nos ayudaría mucho en la primera jornada ¡Bustos marca! Cosa que agradezco Cosa que agradezco Agradezco ese gol de gustos Pero agradecería aún más un segundo gol Ya un segundo gol No, pero de nuevo no Fíjate tú De nuevo no, eh De Josef Martínez ya me gusta más De Josef Martínez Ya nos gusta más A todos Que el INE se lesiona en el minuto 90 de gravedad ¿Por qué me haces esto? Tres meses Tres meses, eh Acertaré Interrupción con la vial Vamos a ver, tío Que no estoy pidiendo ninguna exageración Pues no son tres meses Son dos meses Dos meses fuera para nuestro mejor central El mejor central Y el segundo mejor jugador del equipo detrás de Madrid Vamos a decirlo todo Pues... Muchas gracias a las colas ¿Qué quieres que te diga? Pues muchas gracias a las sports Pues company de titular Company que entra el once con Thiago Silva Y en los suplentes entra militado Entra militado, ¿no? Pues mira, pues al final Coleman sí va a tener su importancia No, realmente no Porque teníamos a Ziquilla Tenemos a Ziquilla también Que no se fue cedido Así que no No, realmente Coleman No, yo no encuentro No encuentro el sentido del fichaje de Coleman No encuentro el sentido del fichaje de Coleman Y lo he hecho yo Lo vuelvo a repetir Es un fichaje que yo he hecho Pero no 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 le encuentro sentido Mira, lo voy a poner ahí Supongo que lo hice porque no quería poner a militado de lateral Prefería poner a militado en su posición natural Pero aún así no sé No sé, viendo que no podía vender a company Que Pepe no salía Y que teníamos a Ziquilla también Creo que Creo que me podría haber ahorrado el fichaje de Coleman A ver si tampoco es un fichaje muy caro Y con suerte la próxima temporada podremos venderlo Y no lo podré vender la próxima temporada Porque no va a haber próxima temporada No sé qué acabo de decir No, esta es la última temporada de la serie No da tiempo de hacer más Es una realidad, ¿no? Pero bueno Esta temporada la vamos a disfrutar Tío, tuvimos una primera temporada muy buena A mí me gustó mucho Me está gustando mucho, de hecho, este modo carrera Este modo carrera es uno de los que más me ha gustado De esta temporada, ¿vale? De este FIFA 19 Y aunque solo sean dos temporadas Las que vayamos a tener en la serie Creo que puede ser una serie muy buena La primera temporada fue muy buena Y esta segunda De momento está siendo bastante buena también Estábamos invictos Con todas las victorias Hasta que ha aparecido Johansson Johansson nos va a hacer perder O al menos nos va a hacer no ganar Un aplauso para Johansson Un aplauso para Johansson La pasada temporada No sé cuántas victorias seguidas ha acumulado Más de 20, si no me equivoco Y en esta pues hemos acumulado 5 Hasta que ha aparecido Johansson Jugador del Groningen Johansson Voy a buscar a Johansson Vamos a buscar a Johansson Dime que no hay mucho Porque si no Lo vamos a tener Vamos a buscar Johansson Vamos a ponerlo así Buscamos Y que sea el Groningen Es tan simple como eso ¿Quién es el Groningen? Nadie es el Groningen Vale, me parece perfecto No, me parece perfecto Pues nada, vamos a meternos en Holanda Vamos a meternos en el Groningen Y vamos a buscar a Johansson El Groningen Que está aquí Groningen Johansson ¿Dónde está Johansson? Aquí está Aaron Johansson Vamos a ojearlo Vamos a ojearlo al estadounidense Igual es bueno Igual lo podemos fichar Y dejarlo en el banquillo toda la temporada Igual 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 podemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, Johansson que nos ha jodido Perdemos la oportunidad de hacer una liga perfecta Tampoco era eso una posibilidad Ni era un objetivo Ni No era algo real Era algo Ficticio Era algo de locura, ¿no? Pero jode, jode Oye, jode perderlo a los cinco partidos ¿Sabes? Podríamos haberlo contado un poco más Bueno, no era la prensa Me da igual Valer que se va Johansson ¿Cuatro millones quiere pagar el Feyenoord? Vale, pues el Feyenoord quiere pagar El Basilea ya hemos visto que no Cuatro millones Venga, voy a aceptarlo No, no voy a pedir más Y ahora por Ziquilla Que el Totejan quiere pagar la cláusula de 28 millones Cuando un club te paga la cláusula Malo Malo porque quiere decir que esa cláusula está baja Quiere decir casi siempre que esa cláusula está baja Hay alguna vez que a los equipos se les va la cabeza Y pagan cláusulas bastante altas Pero normalmente si te pagan una cláusula Es porque muy alta no debe ser Ojo Ojo porque realmente tiene 15 y medio de valor Quiere pagar una cláusula de 28 Tampoco es una cláusula aquí Tampoco es una cláusula baja No es que tenga 15 de valor y 16 de cláusula No, no, no Tiene 28 28 es casi el doble Es casi el doble Vamos a renovarlo igualmente Voy a renovarlo y voy a ver cuánto me dejaría el juego de poner Cuánto me dejaría poner de cláusula Vale, vamos a renovarlo para eso Pero la cláusula Ojo, eh Ojo que no es tan baja No, no, no es tan baja Veis que la puedo subir pero Tampoco es una exageración La subimos de 28 a 35 Son 7 millones Si el Totejan quiere puede pagar estos 35 Perfectamente Vale, renovamos a Ziquilla Evitamos que se vaya el Totejan por 28 Pero esa cláusula de 35 La puede pagar cualquier equipo, eh Y esa cláusula de 35 La puede pagar cualquier equipo Son 7 millones más Ahora bien Si pagaban esa cláusula Evidentemente ya estarían pagando Una cantidad bastante más alta Bueno, Aaron Johansson Que tiene 72 de media No esperaba mucho más, la verdad Yo no esperaba que tuviese mucho más media Y aquí ahora Vamos a negociar, pues Con el Bayern de Múnich A ver si A ver si aquí el señor Pepe, pues Acepta irse al Bayern de Múnich Rechazó a irse al Milan Creo que Creo que nos rechazó Creo que fue porque no dio tiempo Porque se alargó Busto la negociación Vamos a ver si ahora Con el Bayern Con meses de negociación Hasta Hasta enero Puede Puede aceptar Y podemos quitarnos al Pepe de en medio, ¿no? Y ya Le damos la alternativa Totalmente a A Militao, ¿no? Mira, es que Es que voy a aceptar, tío No, 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 no Déjame, déjame Ah, vale Mira, voy a aceptar Voy a aceptar Porque estoy viendo Que le vuelvo a pedir 7 Y no paga Y quiero vender a Pepe Y quiero vender a Pepe Y no quiero ya que me joda más el juego Así que voy a aceptar Partido contra el AZ Al Mar Vamos al calendario Eh, hoy no vamos a jugar partido Porque llevamos ya 20 minutos Y no hemos encontrado Ningún partido de visitante O hemos encontrado alguno Bueno, sí, es del PSV Y es del Groningen de aquí Realmente podría haber jugado Del Groningen Pero se me ha pasado No, sinceramente Se me ha pasado Estaba aquí con las negociaciones Y tal Y bueno, pues se me ha ido Ya sabéis que Ya sabéis que Septiembre es un mes Es uno de los meses Con más ofertas Por raro que parezca Justo al mes Después de acabar el mercado de verano Pues llegan muchas ofertas Y ya lo habéis visto, ¿no? Hemos vendido varios jugadores Hemos negociado bastantes cosas Y tenemos a Idrisi Que ha marcado, ¿vale? Remontamos el partido rápido Pero Idrisi ¿Qué pasa, tío? ¿Es el nuevo Johansson o qué? No lo sé Brahim y Gaitan Han remontado ese gol Yo sé Martínez Que hace el tercero Y con eso Nos aseguramos La victoria En este partido de liga De momento Todas victorias Menos uno Menos un partido Que ha sido Una derrota Tenemos ahí el partido Contra United Y yo creo que eso Ya lo veremos En el siguiente episodio Johansson Que se va por 4 millones Vamos a avanzar hasta el United Porque estoy viendo Que llega alguna oferta más Estoy viendo venir Que llega alguna oferta más Vamos a entrenar a estos Aquí falta un jugador Que me han quitado antes, ¿no? Aquí seguramente Debería de haber Algún jugador más Manea no está aquí, tío Por ejemplo Igual es que Manea Se ha ido con la selección Y por eso me lo han quitado Antes del entrenamiento Es probable Bueno, informe sobre el filial Ya lo miraré yo 6 semanas Cilets Así de gratis, tío En un entrenamiento Tío Esto de las lesiones En los entrenamientos Es que me tocan los huevos Tío Mes y medio de baja Para Cilets 2 meses Para Chiellini El segundo Y el tercer mejor jugador Del equipo Es que el juego Tiene ganas de tocarme Los huevos La verdad Se ha jugado Se había jugado muchísimo Pues nada Pues Cilets 6 semanas fuera Tielini 2 meses fuera El segundo Y el tercer mejor jugador Del equipo Solo falta el primero Que es Luka Modric En fin Espero que nos ha lesionado Modric No lo sé Lo veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós